Hola, ahora vamos a ver en este video pasteles para el día del padre. Te amo papá, te amo papi, feliz día papá. A ver, con unas tonas, como Superman, va ahí, miren, feliz día papá, pastel chorreado, con unos bigotes, papá, celeste, super papá y el logo de Superman, un pastel, feliz día del padre, un pastel individual, feliz día papá, así como con un smoking, ay, miren, el papá, con lentes, feliz día papá, al papá que le gustan las cervezas, pues este es como una cervezota gigante, que es el pastel, feliz día viejo, ay, miren, como un juego, pero, pues de todas formas va a decir siempre, para el rey de la casa, ay, qué bonito, feliz día papá, miren, un pastel alto, con unos bigotes, un pastel chiquito, pero alto, moderno, te amo papá, con una corbata y un corazón, feliz día papá, miren, sencillos, muy elaborados, de todo, feliz día papá, celeste, papá, miren este, con sprinkles, colores pastel, este personaje les gusta mucho, feliz cumple, super papá, super héroes, hay mucho, super papá, solo tú, ay, pero este marco, está muy, muy curioso, cuál fue tu pastel favorito, ¿cuál fue tu pastel favorito? aunque colores. creo, cuando era todo tonto�hamiento, lo ρ janezado, ��면, yo, sí, yo, quePLE, no, sí,